7 claves para cerrar una venta exitosa. Un proceso de ventas es muy complejo porque no solo hay que ser bueno en construir relaciones de confianza, sino también ser capaz de diferenciar qué es lo que más le conviene a tu cliente. Entender también cómo piensa para poder elaborar un mensaje que resuene en él y saber cómo compran para asegurarte de cuál es la manera en la que obtienes suficiente valor para comprarte. Y ya no solo eso, sino ser capaz de saber la mejor manera de cerrar el trato para no hacer del proceso de venta una experiencia incómoda. En este vídeo venimos a contarte 7 formas de cerrar esa venta que supone para ti un momento no muy agradable. Somos Alfonso y Cristian y llevamos más de 20 años vendiendo. Si quieres aprender con nosotros la mejor manera para llevar a cabo las ventas de tu negocio, quédate viéndonos hasta el final del vídeo, porque te va a ayudar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos vendedores superan constantemente sus cifras de ventas y otros luchan por alcanzar una buena cuota? La respuesta es sencilla. Los vendedores que superan constantemente sus cifras son los que saben vender y dominan el arte del cierre. Saben vender porque tienen un proceso probado que siguen cada vez que se les presenta una nueva oportunidad. Saben qué pasos dar y cuándo darlos para poder alcanzar el objetivo final del proceso. Cerrar el trato. El cierre es el último paso del proceso de ventas. Por esto mismo la mayoría de la gente no le dedica el tiempo suficiente. Ahí está el problema. Y nosotros vamos a decir que es el paso en el que más tiempo hay que dedicarle. Si quieres convertirte en uno de los mejores vendedores, tienes que empezar a practicar el arte del cierre con estas siete claves que tenemos preparadas para ti. Así que presta atención. Clave número uno. Deja de ser como los demás. Es decir, usa un enfoque diferente al que usan los típicos vendedores con sistemas tradicionales de venta. Deja a tu cliente hablar y que sea él el que esté seguro que dar el paso para cerrar el trato es lo que quiere. O sea, no le digas todo lo que está esperando escuchar. Simplemente déjale hablar y pregúntale si hay algo más que quiere saber sobre el producto o el servicio. Los estudios demuestran que cuanto más se habla el comprador durante la conversación, más probabilidades tiene el vendedor de cerrar la venta. Así que grábate esto a fuego. Al cerrar una venta es súper importante cerrar el trato sabiendo que tu cliente, ¿sabes qué? Está totalmente convencido o convencida de que tu producto o servicio es perfecto para él. Que eso es lo que él necesita y que no hay otro producto o servicio mejor que el que pueda ahora mismo resolver su problema. Esto es fundamental que lo tengan muy claro. Punto dos. Toma riesgos en la venta. Los seres humanos son naturalmente aversos al riesgo. No les gusta. La gente no está dispuesta a correr riesgos. Pero hoy en día, particularmente en la venta, tomar ciertos riesgos en realidad va a darte las mayores recompensas. ¿Por qué digo esto? Cuando hablas con un cliente potencial, a veces te das cuenta de que no parece interesado en lo que le estás ofreciendo. En estas situaciones es importante hacerle saber que no tiene sentido continuar con la llamada o con esa sesión porque lo que estás vendiendo no es de su interés. Con esto puedes lograr el efecto contrario y que empiecen, ¿sabes qué? A estar interesados o interesadas en lo que les estás queriendo vender. Cambia por completo el estilo. Punto número tres. Profundiza en su dolor. Cuando tratas con un cliente, cuanto mejor comprendas el dolor que está ahora mismo experimentando y realmente entiendas, no solamente, sino lo entiendas por todo lo que está pasando, mejor vas a poder ayudarle. Si no lo entiendes, no puedes ayudarle. Y esa es la clave, indagar en su dolor, llegar al fondo de su problema. Profundizar y averiguar cuál es la verdadera causa de su dolor. Esto te puede ayudar a llevar a cabo una venta mucho más llevadera y un cierre todavía mucho más sencillo, sin que sea forzado. Punto número cuatro. Ponle retos. Una de las mejores formas de tener éxito en las ventas es desafiar a tu cliente. Sobre todo cuando sea una persona que es capaz de enfrentarse a todos los desafíos que tú le propongas. Entonces esto es fundamental. Lo que funciona en este tipo de personas que les gustan estos retos es ahondar en los problemas que llevan a lo mejor años queriendo resolverlos. Y en lo que además significaría no solamente resolverlos, sino para él librarse de esa carga que lleva mucho tiempo posiblemente teniéndola y lo mucho que además podría llegar a mejorar su vida. Ahora, haz que se plantee realmente qué significaría para él o para ella resolver su problema y por qué le ha resultado tan difícil hasta ahora. Si consigues eso, cerrarás venta. Número cinco. Deja de cerrar. ¿Cómo que deja de hacerlo así? Olvídate de preocuparte por las sofisticadas técnicas de cierre que utilizas para cerrar. Esto ya no funciona. Lo cierto es que el cierre es un proceso más sencillo. De lo más sencillo, si todo lo anterior hasta el momento lo has hecho bien. Se hace mucho más sencillo. En teoría, ya has hecho el trabajo duro durante toda la conversación. El verdadero trabajo consiste en establecer una buena relación con el cliente y hacerle sentir que quiere hacer negocios contigo. Si haces esto, será mucho más fácil. Así que, si has establecido estas bases, el resto del trabajo está chupado. Porque el cierre, al final, va a suceder de forma natural, no forzada. O sea, no tendrás que estar preguntándole a tu cliente qué quiere hacer o cómo le gustaría continuar. ¿Por qué? Porque directamente saldrá de él o de ella misma. Te lo va a decir. Y, ¿sabes qué? Punto número 6. Próximos pasos claros y programados. Esto también es clave. A todos nos ha pasado de que estamos vendiendo una oferta, quizás una oferta complicada, y no se cierra. Tú sabes lo que tu cliente tiene que hacer a continuación. Pero él no lo sabe. Y antes de que te des cuenta, ha perdido interés. Y esto ha pasado. Y va a otra cosa. Uno de los problemas más comunes en las ventas es que hay productos, hay servicios, más complicados a la hora de vender por diferentes motivos. Ya sea porque la oferta no es suficientemente buena, o porque el precio quizás es demasiado alto. Diferentes situaciones. En este caso, el proceso de venta probablemente se va a alargar, porque habrá que hacer más pasos para cerrar esa venta. Es algo normal y común. Eso significa que cada interacción con un cliente potencial termina con un siguiente paso muy claro y un plan de acción programado para ejecutarnos. No te olvides. Eso es fundamental. Y siete. El rechazo no es igual a fracaso. Seguro que alguna vez te has encontrado en una situación en la que has querido cerrar una venta y por alguna razón no ha sido así. Pues no te castigues por ello. A veces las cosas no siempre salen como uno espera. Esto es así. Entonces, puedes asumir y dar por hecho de que tú eres el problema. Pero hay muchos factores que pueden contribuir a que ese producto o servicio no haya una venta. Y nuestro trabajo es solo uno de ellos. ¿Eso qué quiere decir? No te quedes atascado en una situación concreta y no extrapoles esa situación para convertirla en el peor problema al que te enfrentas. El rechazo es una parte inevitable de la venta y muchas veces nos impide avanzar hacia nuestras metas. Es crucial, si quieres tener éxito en tus ventas, a ver el no como una oportunidad para aprender y crecer. Una oportunidad para experimentar la realidad y descubrir nuevas maneras de saber cerrar ventas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuál de estas claves te parecerá más útil? ¿Sabes qué? Déjanoslo en los comentarios que nos encantará leerlo. Y si quieres más contenido sobre cómo aprender a vender y a negociar en tu negocio, suscríbete a nuestro canal. Y no te olvides de seguirnos, a darle me gusta en todas nuestras redes sociales. Y hasta el próximo vídeo. Espero verte. ¡Gracias!